Bueno, tener un rostro perfecto al mejor estilo de las redes sociales ya no parece ser problema. Me acompaña ahora Wanda Fernández, esteticista que ha desarrollado un procedimiento estético que promete lograr esto y por supuesto hay muchas personas que son incrédulas y dicen ¿Cómo va a ser? Muchísimas gracias. Tú eres la dueña del negocio y fuiste la que fuiste desarrollando toda esta técnica que se llama Snatched. A ver, cuéntame. Sí, hola, saludos. Yo soy Wanda Liz y yo soy la dueña Bea Mer. Nosotros tenemos el concepto de Snatched y el filtro paquete donde clientes viajan de todas partes de los Estados Unidos para lucir como su filtro favorito. ¡Wow! O sea, te muestran la foto de cómo luce el filtro y te dicen yo quiero parecerme más a esto. Exactamente. Exactamente. Entonces tú haces cosas, por ejemplo, para la nariz, para los labios, para que, ok, el filtro que a mí más me gusta es obvio el filtro que te pone por delante y se ve todo smooth. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, se puede lograr con los hilos tensores porque los hilos tensores ayudan a estimular el colágeno y tienen como un ancla, un sistema ancla que te van levantando y te crea un efecto lifting pero sin necesidad de cirugía y se ve instantáneamente. Y la persona luce exactamente igual, solo mejor. Va mejorando. Eso es un... Hay un concepto que si tú vas a hacer rellenos o si tú vas a hacer algún tratamiento estético ya como fillers o si vas a usar hilos tensores que te va a cambiar el rostro pero lo que estamos es mejorando y realzando. Yo creo que sí, que definitivamente hay algunas personas que piensan cada vez que ponemos uno de estos segmentos en las redes sociales la gente dice, ay no, pero yo no quiero lucir rara, yo no quiero lucir... Por ejemplo, hemos visto a personas que el rostro tiene como para arriba y para abajo. Indentations. Indentations, específicamente porque un relleno tal vez no se puso de la forma correcta. Cuéntanos cómo es que una persona puede saber si es el lugar correcto también. Bueno, acuérdate que nosotros tenemos que evaluar cuál fue el trabajo previo de ese cliente, si tuvo algún trabajo previo y vamos a usar combinación tanto para desolver el producto que había anteriormente y vamos a trabajar para ayudar de la manera correcta para que luzca natural y que se vea que no se hizo un procedimiento, ¿ves? Solo que se vea la alteración del procedimiento que hace que realce la belleza natural de ese cliente. O sea, se puede arreglar los ojitos para que luzcan más puntiagudos, la nariz, los labios. Ahorita se está usando lo que son los Fatsy Eyes, que el Fatsy Eyes es tener la mirada más levantada como un Fats. O sea, como así. Como un Fats, exacto. Bueno. Aquí, aquí, ¿no? Cat Eyes, sí. Y se trabaja con Botox y también con hilos tensores y también se trabaja con maquillaje permanente. Porque el maquillaje permanente te da el efecto, porque es arte. Si nosotros levantamos pero no damos el arte, la ilusión de que las cejas están levantadas, no vas a hacer el efecto completo. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas nuevas. Y qué bueno que no tiene que ser algo súper invasivo y puedes probarlo. Algo que lo haces hoy, tal vez luego se disuelve y puedes probar algo más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar con nosotras. Claro que sí, es un placer. Creo que es una revolución todo en el mundo de la estética. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.